¡Aplausos! ¡Aplausos! Así como canta el río cuando la noche nos llega y sin ir a su camino sigue en su rumbo de piedra yo voy a dejar a los que vienen caminando por la tierra. ¡Aplausos! Encontra esa es una estrella y una guitarra encendida que en su corazón de pueblo la vida sufre y agita con el rey de sus hombros la esperanza marchita. Te darás mi alma de alguien vino y de cantor y casi tú te canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Encos que hay en las plazas y en las cocinas al borde de una cuna y atrás del mar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!